Pues ojalá se calmen los asesinatos que ha habido aquí en Ciudad Obregón, que esté mejor la vigilancia. ¿Tú crees que un militar también puede aportar eso, o sea, puede ayudar a eso? Sí, sí, para que haya más refuerzo. Eso no piden permiso para entrar. ¿Es lo que a usted le preocuparía? Sí, porque llegan a la brava, pues que lleguen con buen modo y si es cierto que traen orden y todo eso, sí, pero así nomás porque sí, entrar a una casa. Lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque ya tiene muchos años y está muy difícil que cambie, ya lo veo yo, la mayoría de la gente lo vemos así que ya es como un cáncer. Pues yo lo veo bien, que entre el militar, hay más probabilidad de que se mejoren las cosas, a que no haya nadie. ¿Por la formación, dice? Pues sí, la formación. Bueno, si había alguien, estaba un director, está Francisco Cano y el militar va a estar junto con él. Pero entre más haya seguridad, mejor. Sí, sí va a haber resultado porque aquí ya lo que más se mira que la seguridad pública y la policía estatal y de todos lados, pues está muy contaminado entre el mismo ruedo ese ya, ya está muy contaminado y se necesita que venga otro, otros mandos más duros y que, pero que le pongan ganas, pues no le ponen ganas, pues nunca va a haber nada en el progreso de la seguridad. ¿Qué tiene a favor del militar? ¿La formación, la disciplina, la inteligencia? ¿Qué es lo que tiene? Lo más que tiene lo que es el militar, pues la disciplina y un poco más de que no está muy, muy de este, como le dijera, muy contaminada la situación. Aunque ya casi todos los niveles de gobierno están muy contaminados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!